Monkey y agua Esto me suena buena, papa Aquí se las dejo Siempre con el bulto Andamos siempre con el town Dentro del paquete con los bultos Siempre con los bultos rojos Siempre bien activos Por si se piran Nunca se repillan Seguimos brincando y seguimos a las millas En esta pendeja seguimos coroneando Seguimos vacilando La gente dice que estamos pasando Pero es que andamos traficando De una manera modificadamente Activo Vey, acá, wey, papa Bacarique, tigre, tigre, tigre Que te explique Que esto siempre mandamos con la pique En estos bultos siempre andamos como cacique Casando, siempre como vistas La vestimenta siempre No hay que apagando la vida Tu sabes como es que nos metemos Los bultos Siempre los paquetes queremos Cruzando Siempre virgirando Ahora los otros no nos están velando Ya creen que los vamos y los vamos a tumbar con refagazo Existe, ya creen que los yawa Aquí la traje al yawa Pense que yo explico lo que yo siento, pero es que yo me siento como si yo fero millo, pero es que yo soy un plau, pero es que andamos siempre con los cabillos, au, au, que paso, siempre ando yo bien activao, siempre ando a millao, en el switch lo apagamo, se pone bruto en esa cama y lo rapagamo, ah, el yawa, el yawa. Y pasando, repaso, mientras los billetes yo cuento, en este pendejano llamo a los comandandos, dinero, dinero, corriendo lo que todo el mundo quiere, hacer millonario, au, yo lo que hago esto es por mi barrio, por mi felicidad de mis hijos, yo no relajo, tu sabes con lo que yo ando, viajando, estado en estado, con los bultos siempre yo ando, los paquetes se los dejamos, Este es como un Uber, un Deliver, un 2Dash, tu sabes, como que lo andamos, Supreme, siempre todo supremo, la gente sigue distillando, sigue creciendo, dicen que estamos un poco locos del casco, pero es que yo les digo que así es que es, por eso es que yo no me metí a la vez, De si venimos, a esto estamos improvisando, y tripeando, si yo me quiero algún día, yo me pego, pero que sea lo que Dios quiera, vamos a seguir andando. Los drones nos están velando, yo estoy aquí poteado, vendiendo droga desde los montones, desde temprano, cambio de ropa en el bulto de la mochila, por si nos encuentras, sabes que nos escondemos, nos matamos, nos matamos.